El Puma Rodríguez El Puma Rodríguez, destrozó a Maradona tras apoyar a Maduro, es un tipo aborrecible. . Diego Maradona participó en Caracas, Venezuela, del acto de cierre de la campaña presidencial de Nicolás Maduro y generó un nuevo escándalo, que también se propagó a través de las redes sociales. . Quien reaccionó, indignado, ante la postura del 10 fue José Luis Rodríguez. . Sí, el Puma, quien no se van con la postura política del ex futbolista le mostró las garras. . ¡Ay Diosito Santo!, cantaba el Puma ya por 1994, año en camaradona le cortaban las piernas en Estados Unidos, tras quedar afuera del mundial por dar doping positivo. . . Y ay Diosito Santo, grita ahora también. . . Es que el músico no anduvo con chiquitas y liquidó por Twitter el astro del fútbol mundial, luego de que este se mostrara este jueves en Caracas con una bandera venezolana junto al presidente Maduro. . . La verdad que Maradona es un tipo aborrecible, sin ningún ideal, lo mueve solamente el dinero. . . Ahí está en Venezuela burlándose de los presos políticos, de los que mueren de hambre, de los que mueren por faltas de medicina. . . Dios tarda pero no olvida, fue el mensaje lapidario del cantante venezolano. . 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 Hace muchos años. . . El 10 ya se había expresado públicamente a favor en varias oportunidades. . . . De hecho, Maradona llegó a publicar en su cuenta de Facebook, que esperaba el llamado de Maduro para vestirse de soldado y pelear contra el imperialismo y por una Venezuela libre. . 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